Sura de los poetas Me refugio en Allah del maldito Shaitán En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Estos son los signos del libro explícito Tal vez te esté matando el hecho de que no sean creyentes Si quisiéramos, haríamos descender sobre ellos un siglo del cielo Y sus cuellos se quedarían ante él, humillados No les viene ningún nuevo recuerdo del misericordioso Del que no se aparten Han negado la verdad Pero ya les llegarán las noticias de aquello de que se burlaban Es que no ven la tierra ¿Y cuántas nobles especies hemos hecho crecer en ella? Es cierto que en eso hay un signo Pero la mayoría de ellos no son creyentes Y realmente tu señor es el irresistible El compasivo Cuando tu señor llamó a Moisés Ve a donde la gente injusta La gente de Faraón ¿Es que no van a ser temerosos de Allah? Dijo Señor Temo que me tachen de mentiroso Y mi pecho se estreche Y mi lengua no se suelte Envía conmigo a Aarón Ellos me reclaman un delito Y temo que me maten Dijo En absoluto En absoluto Ir ambos con nuestros signos Que estaremos junto a vosotros escuchando Presentaos ante Faraón Y decirle Somos portadores de un mensaje del Señor de los mundos Para que dejes ir con nosotros a los hijos de Israel Dijo ¿Acaso no te criamos con nosotros cuando eras niño Y permaneciste entre nosotros años de tu vida? E hiciste lo que hiciste Convirtiéndote en un renegado Dijo Cuando lo hice Estaba entre los extraviados Y al sentir miedo Huí de vosotros Entonces Mi Señor me concedió juicio Y me hizo uno de los enviados Y este es el favor que tú me hiciste Esclavizar a los hijos de Israel Dijo Faraón ¿Y qué es el Señor de los mundos? El Señor de los mundos y el tierra Y de lo que hay entre ambos Si tuvierais certeza Dijo a quienes estaban a su alrededor ¿Habéis oído? Dijo Es vuestro Señor Y el Señor de vuestros primeros padres Dijo Dijo El Señor del Señor del oriente y del occidente Y de lo que hay entre ambos Si comprendierais Dijo Si tomas otro Dios que yo Te dejaré entre los prisioneros Dijo ¿Incluso si te traigo algo evidente? Dijo ¿Y qué es el Señor del oído? ¿Encluso si te traigo algo evidente? ¿Encluso si te traigo algo evidente? Dijo Sacó su mano Y fue blanca para los que lo presenciaban le dijo al consejo de nobles que estaba a su alrededor realmente es un mago experto que quiere haceros salir de vuestra tierra con su magia que deliberáis dijeron dales un plazo a él y a su hermano y manda reclutadores a las ciudades que te traigan a todo mago experto y se reunieron los magos en el lugar de la cita el día fijado se dijo a la gente ¿os reuniréis? tal vez sigamos a los magos si son los vencedores y cuando los magos se presentaron le dijeron a faraón ¿tendremos alguna recompensa si somos los vencedores? dijo si es así estaréis entre los próximos a mí les dijo Moisés arrojad lo que arrojáis y arrojaron sus cuerdas y varas diciendo por el poder de faraón seremos los vencedores y arrojó Moisés su bastón y se tragó la mentira que habían creado entonces cayeron los magos postrados dijeron creemos en el señor de los mundos el señor de Moisés y de Aarón dijo dijo ¿creéis en él sin mi permiso? él es en verdad vuestro cabecilla el que os ha enseñado la magia pero vais a saber os cortaré la mano y el pie contrarios y os crucificaré a todos dijeron no hay mal pues verdaderamente hemos de volver a nuestro señor realmente esperamos con anhelo que nuestro señor nos perdone las faltas por haber sido los primeros creyentes e inspiramos a Moisés sal de noche con mis siervos pues seréis perseguidos y envió y envió faraón reclutadores a las ciudades estos no son más que pequeño número y ciertamente nos han enfurecido nos han enfurecido somos una sociedad que está en guardia así así los sacamos de jardines y malantiales y de tesoros y de una noble posición así fue y se lo dimos y se lo dimos en herencia a los hijos de Israel y los persiguieron al salir el sol cuando ambos grupos se divisaron dijeron los compañeros de Moisés hemos sido alcanzados dijo no mi señor está conmigo y él me guiará e inspiramos a Moisés golpea con tu vara en el mar y se abrió y cada lado era como una enorme montaña y atrajimos allí a los otros salvamos a Moisés y a todos los que estaban con él luego ahogamos a todos los demás verdaderamente en eso hay un signo la mayoría de ellos no eran creyentes y es cierto que tu señor es el irresistible el compasivo cuéntales la historia de Abraham cuando le dijo a su padre y a su gente que es lo que adoráis dijeron adoramos ídolos a cuyo culto estamos dedicados dijo acaso os escuchan cuando los invocáis o os benefician o os perjudican o os perjudican dijeron sin embargo encontramos a nuestros padres que así hacían dijo dijo ¿habéis visto lo que adoráis? dijo ¿habéis visto lo que adoráis? ellos son mis enemigos al contrario del señor de los mundos que me creó y me guía que me alimenta y me da de beber y que cuando estoy enfermo me cura y el que me hará morir y luego me devolverá a la vida y de quien espero con anhelo que me perdone las faltas el día de la rendición de cuentas señor mío dame juicio y tenme entre los justos concédeme que los que vengan después hablen de mí con verdad hazme de los herederos del jardín de la delicia y perdona a mi padre el ácido de los extraviados y no me entristezcas el día en que sean devueltos a la vida el día en que ni la riqueza ni los hijos servirán de nada sólo quien venga a la con un corazón limpio el jardín será acercado a los temerosos de la y el infierno se mostrará a los extraviados y se les dirá ¿dónde está lo que adorabais? fuera de ala ¿pueden ayudaros o ayudarse a sí mismos? entonces serán arrojados en él unos encima de otros ellos y los que se extraviaron y los ejércitos de Iblis todos juntos y dirán discutiendo en él por ala que estábamos en un claro extravío cuando le atribuimos iguales al señor de los mundos no nos extraviaron sino los malhechores y no tenemos a nadie que interceda por nosotros ni ningún amigo ferviente ojalá y tuviéramos una oportunidad más para poder ser creyentes es verdad que en eso hay un signo pero la mayoría de los hombres no son creyentes y es cierto que tu señor es el irresistible el compasivo la gente de Noé negó a los enviados cuando su hermano Noé les dijo no vais a tener temor de Allah yo soy para vosotros un mensajero fiel así pues temed a Allah y obedecedme y obedecedme no os pido ningún pago por ello mi recompensa solo incumbe al señor de los mundos así pues temed a Allah y obedecedme dijeron vamos a creer en ti cuando los que te siguen son los más bajos dijo no me corresponde saber lo que hacen su cuenta su cuenta no incumbe sino a mi señor si fuerais conscientes y yo no voy a rechazar a los creyentes yo solo soy un advertidor explícito dijeron si no dejas antes de hacerlo no he date por lapidado dijo señor mío realmente mi gente me ha negado dicta un juicio entre ellos y yo y sálvame a mí y a los creyentes que están conmigo y lo salvamos a él y a quien con él estaba en la nave enchida luego ahogamos a los que quedaron realmente en eso hay un signo la mayoría de ellos no eran creyentes es cierto que tu señor es el irresistible el compasivo los ad negaron a los enviados cuando su hermano les dijo no vais a temer a Allah yo soy para vosotros un mensajero fiel así pues temed a Allah y obedecedme no os pido por ello ningún pago mi recompensa solo incumbe al señor de los mundos como es que edificáis señales en los lugares elevados de cada camino por capricho y os construís fortalezas como si fuerais a ser inmortales y cuando atacáis y cuando atacáis os comportáis como tiranos temed a Allah y obedecedme tened a aquel que os ha agraciado con lo que sabéis os ha agraciado con ganado e hijos jardines jardines y manantiales De verdad, temo para vosotros el castigo de un día grave. Dijeron, nos da igual que nos exhortes o que te quedes sin exhortarnos. Esto no es sino la manera de ser de los antiguos. Y no vamos a ser castigados. Negaron la verdad que traía y los destruimos. Es verdad que en eso hay un signo. La mayoría de ellos no eran creyentes. Realmente tu señor es el irresistible, el compasivo. Los Samud negaron a los enviados. Cuando su hermano salí, les dijo, ¿No vais a tener temor de Allah? Yo soy para vosotros un mensajero fiel. Así pues, temed a Allah y obedecedme. No os pido ningún pago por ello. Mi recompensa solo incumbe al Señor de los mundos. ¿Acaso vais a ser dejados a salvo en lo que tenéis? En jardines y manantiales. Cereales y palmeras de tiernos brotes. Y esculpís casas en las montañas con arrogancia. Temed a Allah y obedecedme. Y no obedezcáis lo que os mandan los que sobrepasan los límites. Esos que siembran corrupción en la tierra, en vez de poner orden. Dijeron, tú no eres más que un hechizado. No eres más que un ser humano como nosotros. Trae una señal si eres de los que dicen la verdad. Dijo, esta camilla tendrá su turno de bebida. Y vosotros el vuestro, un día fijado. No le hagáis ningún daño para que no os sorprenda el castigo de un día grave. Pero la desjarretaron y amanecieron arrepentidos. El castigo los agarró. Realmente, en esto hay un signo. La mayoría de ellos no eran creyentes. Y es verdad que tu señor es el irresistible, el compasivo. La gente de Lot negó a los enviados. Cuando su hermano Lot les dijo, ¿No vais a temer a Allah? Yo soy para vosotros un mensajero fiel. Así pues, temer a Allah y obedecedme. No os pido ningún pago a cambio. Mi recompensa solo incumbe al Señor de los mundos. ¿Vais a todos los varones del mundo? ¿Vais a todos los varones del mundo? ¿Dejando las esposas que Allah creó para vosotros? Sois gente que excede los límites. Dijeron, si no te detienes, Lot, te encontrarás entre los expulsados. Dijo, yo soy de los que aborrecen lo que hacéis. Señor, líbrame a mí y a mi familia de lo que hacen. Y lo salvamos a él y a su familia. A todos. Menos a una vieja, que fue de los que se quedaron. Luego aniquilamos a los demás. E hicimos caer sobre ellos una lluvia. ¡Qué mala lluvia! La de los que han sido advertidos. Realmente, ahí hay un signo. La mayoría de ellos no eran creyentes. Es verdad que tu señor es el irresistible, el compasivo. Los dueños de los dueños de Al-Aika negaron lo que decían los enviados. Cuando Suaib les dijo, ¿No vais a temer a Allah? Yo soy para vosotros un mensajero fiel. Así pues, temer a Allah y obedecerme. No os pido ningún pago a cambio. Mi recompensa, solo incumbe al Señor de los mundos. Sed justos al medir, sin perjudicar a la gente en ello. Y pesad con la balanza equilibrada. Y no cometáis maldades en la tierra como corruptores. Y temed a aquel que os ha creado a vosotros y a las generaciones primeras. Dijeron, no eres más que uno de esos hechizados. Tan solo eres un ser humano como nosotros, y no te consideramos sino como uno de los que mienten. Haz que caigas sobre nosotros un trozo de cielo, si dices la verdad. Dijo, mi Señor conoce mejor lo que hacéis. Y lo negaron, y lo sorprendió el castigo del día de la nube, que les dio sombra. Ciertamente, fue el castigo de un día grave. Verdaderamente, ahí hay un signo. La mayoría de ellos, no fueron creyentes. Y es cierto que tu Señor, es el poderoso, el compasivo. Y es cierto que Él, es una revelación del Señor de los mundos. Descendió con Él, el Espíritu fiel. Hasta tu corazón, para que fueras uno de los advertidores. En clara lengua árabe. Está en las escrituras de las primeras comunidades. No les sirve de prueba, que lo conozcan los sabios de los hijos de Israel. Si lo hubiéramos hecho descender a uno, que no hubiera sido árabe. Y lo hubiera recitado para ellos, no habrían creído en Él. Así es como lo imbuimos en los corazones de los que hacen el mal. No creerán en Él, hasta que no vean el castigo doloroso. El cual, les llegará de repente, sin que se den cuenta. Y dirán, ¿es que se nos va a dar un tiempo de espera? ¿Acaso quieren acelerar la llegada de nuestro castigo? ¿Qué te parece si los dejamos disfrutar unos años? Y luego les llega lo que les fue prometido. Las posesiones de las que hayan disfrutado, no les servirán de nada. Y no hemos destruido ciudad alguna, que no haya tenido advertidores. Y no hemos destruido ciudad alguna, que no haya tenido advertidores. Para hacer recordar, no hemos sido injustos. Y no lo han hecho descender los demonios. Y no lo han hecho descender los demonios. Ni les corresponde ni pueden. A ellos, no se les permite escuchar. Y no invoques a otro Dios junto a Allah, porque serías de los que han de sufrir el castigo. Y advierte a tu clan, a los que están más próximos a ti. Y baja tus alas en favor de los creyentes que te siguen. Pero si te desobedecen, di, soy inocente de lo que hacéis. Y confíate al poderoso, al compasivo. Aquel que te ve cuando te pones en pie. Y en tus distintos movimientos, entre los que se postran. Él es quien oye, y quien sabe. ¿Queréis que os diga sobre quién descienden los demonios? Descienden sobre todo embustero malvado. Que presta oído. La mayoría de ellos, son unos mentirosos. Así como sobre los poetas, a los que siguen los descarriados. ¿Es que no ves cómo divagan en todos los sentidos? ¿Y que dicen lo que no hacen? Con la excepción de los que creen. Llevan a cabo las acciones rectas. Recuerdan mucho a Alá. Y se defienden cuando han sido vejados. Y ya sabrán los que fueron injustos, a qué lugar definitivo habrán de volver.